Buenos días, muchas gracias a la coordinadora por invitarme a esta pequeña ponencia sobre el embalse de Almudébar, que, por desgracia, es trending topic esta semana porque se ha aprobado el proyecto por parte del Ministerio de Agricultura, como bien es conocido a través de la prensa y de los diversos comunicados que se han emitido. Vamos a hablar de él, pero hay que contextualizarlo históricamente, vincularlo también, porque, por desgracia, tiene una vinculación también con el embalse de Vizcarrués. Y entonces, bueno, con la excusa del embalse de Almudébar, pues vamos a tratar una visión general también histórica de la evolución de Regos del Altaragón, de sus necesidades, de sus apetencias y de cómo todo ello nos trae hasta este embalse de Almudébar. Yo creo que Joaquín Costa estaría hoy aquí, sentado, a lo mejor sin compartir todo lo que se pueda venir aquí, pero más de este lado que de otro, porque podría decir cosas como la que vemos aquí. El embalse de Almudébar se sitúa ahí, donde vemos esa… aquí, ¿verdad?, en una zona metafóricamente bombardeada por infraestructuras de iniciativa pública, financiadas públicamente, de muy dudosa viabilidad económica, que es el entorno de Huesca, Almudébar-Tardienta. Es un embalse como el de la Sotonera en cuanto a capacidad y en cuanto a superficie inundada y tiene una peculiaridad muy especial, será conocida seguramente, que es que se llena con bombas. Seis grandes bombas elevarían 24 toneladas de agua por segundo, es decir, 24 toneladas, 24 toneladas, durante tres meses, 24 toneladas de agua, a una altura nominal de 46 metros, puede ser menor si el embalse todavía está más bajo, pero eso supone un enorme consumo de energía, que para que nos hagamos una idea sería una energía equivalente a lo que consume la ciudad de Huesca en seis meses. Energía eléctrica que alguien tiene que pagar. Y aquí va a haber un elemento importante en este embalse. Es verdad que al vaciarlo se turbina y se recupera una parte, pero pequeña, del coste económico del bombeo, de manera que podríamos hablar con datos extraídos del proyecto constructivo de un coste neto, ya en limpio, que alguien tendrá que poner de dos millones y medio de euros por cala llenado. Vamos a remontarnos, vamos a acercarnos desde 1915, año en el que se aprobó la ley de creación de ríos de Alcragón. Por causa de esta ley estamos aquí, ahora, hablando de estos temas, en la cual el artículo primero le da derecho, bueno, soberano sobre las aguas de los ríos gallegos y tinta y los ríos de la intercuenca. Y poco se menciona el artículo tercero, que dice que las obras deben realizarse en un plazo máximo de 25 años. Creo que han pasado más de 100 y todavía se alude y se apela, e incluso se le da legalidad a esta ley para reclamar obras hidráulicas. Era una época aquella, de principio del siglo XX, ¿verdad?, como bien sabéis, pues de efervescencia en cuanto a obra hidráulica, ¿verdad?, los ríos estaban vírgenes y había un discurso muy hegemónico a favor de estas obras hidráulicas y no vamos a entrar ahora en discutir qué grado de necesidad había o no, desde luego mucho mayor que ahora lo habría, ¿sí? Pero claro, estas obras hidráulicas empezaban a tener sus daños colaterales y esto que se publicaba en el periódico Riva Gorzano lo decían los discípulos herederos intelectuales de Joaquín Costa, que ellos se oponían al pantano de Barasona porque les pillaba muy de cerca, en la baja Riva Gorza, y ellos mismos decían cosas como esta, como estas. Asombro e indignación grande, lo leo porque está mal, la digitalización no se lee casi. Una obra que rechaza todo sentimiento de humanidad y de justicia. Un ruinoso proyecto, monstruosidad como esta. Una inundación tan horripilante. Hemos visto a muchos hombres y mujeres llorar, pero llorar en llanto de amargura, de indignación y de pena. Esto, insisto, lo decían los costistas, que a renglón seguido, perdonad por el montaje cutre, decían, a grandes males, grandes remedios. Hay que impedir por todos los medios, impedir por todos los medios, si alguien dijera hoy esta frase, pasaría unos días en Madrid, que el gobierno realice tal monstruosidad. Los sentimientos y afecciones sagrados y el instinto de conservación así lo exigen. Dirigir la vista a sagunto inumancia. Antes que dejaros sacrificaros impunemente como borregos. Estamos en 1918. Se hablaban de muchas obras y ya se empezaba a hablar de Vizcarrués. Esto ya es en el 28, donde ya se acordó, la confederación ya acordó sacar a concurso las obras de la presa de Vizcarrués. En 1928, y se hablaba Meriano, Barazón, Arlis, y todas estas obras de principios del siglo. Otros daños colaterales los vemos en la siguiente imagen. Perdonad si me pongo en medio, pero no sé dónde ponerme. ¿Puedo poner aquí? Estos son los ríos de España, del Estado español, de la península ibérica, en sus aportaciones anuales a lo largo de las últimas décadas. Vemos, obviamente, que hay algo que les está sucediendo. Y, entre otras cosas, porque hay que nombrar otros factores, pero entre otras cosas, las detracciones para regadio están provocando estos descensos grandes en sus aportaciones. Otras causas son la mayor boscosidad o matorralización de montes y pastos. Todos menos el Niño, porque en Galicia tan apenas hay regadío. De hecho, hoy en día, el Ebro ya no es el río más caudaloso de España. Es el Niño, según estas regresiones lineales. Nos acercamos al tema de la charla, ¿verdad? Este es el río Gallego, que no es menos que los demás. Y aquí tenemos las aportaciones del río Gallego, aguas abajo ya de la toma de Arbisa, del río de la Tarragón, donde vemos que de más de mil hectómetros cúbicos anuales de aportación, estaríamos ahora en torno a los doscientos y pico, gracias a los derechos históricos de la central de Marracos y de los regadíos del Bajo Gallego. Si no, esta línea tendría mayor pendiente. Estos serían los caudales medios en metros cúbicos por segundo diarios durante las últimas décadas en el río Gallego a la altura de Anzáñegos. Datos oficiales. Y esta gráfica es muy significativa para entender a quienes piensan de otra manera, que son los regantes del río del Altragón, pero claro, también hay que entender las otras posiciones para hacer el debate y que haya diálogo. Estos picos son las numerosas crecidas que trae el río Gallego y esta línea roja representa la capacidad de derivación que tiene Río del Altragón, que son 90 metros cúbicos por segundo, de los cuales 15 y 16 son turbinados en la central de Valdezpartera y devueltos al río. La cuestión es que les sabe a Cuerno Quemado dejar pasar, entre comillas, estas riadas. Y es aquí donde encuentran cierta justificación a hacer una obra de almacenamiento en el río Gallego y en este momento, pues, vincularla al embalse de Almudebar como lugar de almacenamiento. Con la motivación oficial de aumentar la garantía del suministro. Luego veremos que todo esto es mentira. Son teatros que se montan, o mentira o no del todo verdad. Teatros que se montan seguramente con otros intereses. Esta sería la motivación oficial. Veremos que el cálculo de la garantía del suministro es incorrecto. Es decir, seguramente la garantía del suministro, el aumento sería residual, tal como se está planteando ese binomio que llaman Vizcarruesa en Almudebar. Extraoficialmente, tenemos aquí dos elementos muy interesantes que se han nombrado ya. Uno es la extensión del regadío. El río del Paragón tiene en aspiración ampliar en 30.000 hectáreas su zona regada, aludiendo a una serie de derechos históricos. Y por otro lado, la posición formal del río Gallego, enlazando con la ponencia anterior, Susana creo que se llamaba así, con el objetivo puesto en el medio plazo en un escenario de mercado libre y privatizado del agua que permita a esta posesión formal negociar con otros aspirantes a usar esas aguas. Porque si no tienes capacidad de retenerla, no tienes capacidad de negociarla. ¿Sí? Hay que decir también que ese binomio Vizcarruesa-Almudebar, bueno, el embalse de Almudebar, enseguida llegamos a él, ¿verdad?, en esta introducción, el embalse de Almudebar se llenaría también con aguas del río Zinca, o se podría llenar también con aguas del río Zinca, a través del canal del Zinca, pero en menor medida que las que vendrían del río Gallego. Esto es Vizcarruesa. Aquí vendría la presa, más o menos por aquí, si no estoy mal informado. Si bajamos un poco por el río, si me funciona el vídeo, llegamos a la localidad de Ardisa, al embalse de Ardisa, de donde sale. Vamos a parar aquí un momentito. Por aquí sería el canal de Ardisa, que va a la Sotonera, que está aquí mismo, y por aquí continúa el río como puede, después de esta sangría, ¿verdad? Aquí estaría la central de Valdez-Partera, que devuelve un pequeño caudal al río. Y vamos a anotar lo siguiente. Ese pequeño canal, es un canal muy corto, tiene siete kilómetros y medio. En Riegos del Altaragón ni se les ocurre la ampliación de este canal. No es una propuesta que yo venga a hacer aquí, pero sí que hay que entender que en todo caso sería un mal menor frente a la construcción de la presa de Vizcarrués. La ampliación de este canal, simplemente a lo mejor triplicando o cuadruplicando su capacidad, haría completamente innecesario desde esa lógica, que personalmente no comparto, ¿sí? Pero desde esa lógica haría completamente innecesaria la presa de Vizcarrués. ¿Por qué no la comparto? Porque no hay ninguna justificación económica, técnica ni ambiental para ampliar el regadío. Porque Riegos del Altaragón hoy en día es un sistema que funciona razonablemente bien, que no necesita más agua y que en todo caso tendría su propia capacidad de mejorar su gestión interna para aprovechar mejor el agua que actualmente detrás. Y como segunda razón para no compartir estas ideas estaría la razón que nos han expuesto en torno a la problemática del Delta del Ebro y por supuesto todas las razones ambientales y todas las obligaciones legales europeas que nos dificultan no impiden seguir destruyendo, detrayendo, disminuyendo las aportaciones de los ríos. Llegamos al 92 en el Pacto del Agua ya se reclama, se sigue reclamando el embalse de Vizcarrués y es muy significativo el texto que le acompaña. Permitirá junto con la a ver, junto con la modulación de las concesiones del Bajo Gallego y la regulación del ARA en Jánovas la prosecución de los regadíos, prosecución es una palabra poco usada pero viene de proseguir, ¿verdad? Hay que proseguir, o sea, el objetivo de Vizcarrués y de Jánovas en su momento era proseguir riego del Alta Aragón o de Jánovas se puso muy de moda con el programa de Jordi Évole, ¿verdad? Muy chulo, muy majo, muy emotivo y contó muchas cosas muy interesantes y desde una óptica muy interesante pero se le olvidó decir que Jánovas era también un embalse de almacenamiento de agua para un regadío que era riego del Aragón y se cargaron las cintas sobre una empresa hidroeléctrica que también pero detrás había otros intereses. En el 98 el plan hidrológico de aquel año contemplaba Vizcarrués al Canabre y Jánovas y como sabemos Jánovas por suerte no se pudo hacer por la declaración de impacto ambiental esto no funciona bien y llegaríamos al año 2001 con el plan hidrológico nacional donde ya se habla de Vizcarrués al Canabre y entre comillas un embalse que es indefinir para riegos del Alto Aragón y es en 2006 cuando se empieza a hablar del embalse de Almudébar oficialmente en la ponencia de obras del pacto del agua en Aragón 2011 se aprueba el anteproyecto en 2012 la declaración de impacto ambiental dice que gasta mucha energía enseguida llegaremos a ese punto y propone un parque eólico para producir esa energía cosa que se acepta y se hace una adenda al proyecto en 2012 que será denegada por el gobierno de Aragón porque básicamente porque tiene una lista enorme de espera de proyectos de parques eólicos con lo cual dice oye que no sois más guapos que los demás os ponéis a la fila y no esperéis hacer esto en un largo tiempo se descarta entonces hacer el parque eólico y en 2012 se publica el estudio de viabilidad económica y recuperación de costes y ponemos aquí ya en rojo mayúsculas con admiración no incluye los costes energéticos esos dos millones y medio de euros de los que hemos hablado se olvida no se reflejan en un informe de viabilidad económica hablaremos entonces ahora del embalse de Almudébal ya en particular vamos a hablar de su justificación técnica que es incorrecta vamos a hablar de su planteamiento del llenado que es incorrecto vamos a hablar de su viabilidad económica que es muy dudosa y vamos a hablar del olor a podrido porque hay que hablar de corrupción cuando hablamos de obra hidráulica en este territorio todo ello en torno a un proyecto el proyecto que se ha aprobado esta semana que es una auténtica chapuza desde el punto de vista técnico es una chapuza que no hubiera pasado ni como proyecto fin de carrera es así se han pagado muchos millones de euros por ese proyecto y como digo si a mi me cogen un tribunal fin de carrera le mando para casa a repensar todas estas cuestiones así gastamos el dinero público bien hablaremos de la justificación técnica creo que tengo que acelerar un poco la idea general es aumentar la garantía de suministro del sistema un sistema tiene un número de años que estadísticamente puede fallar por escasez de agua por poca lluvia la garantía de suministro es el porcentaje de años que funcionaría relativamente bien pues bien se pretende aumentar eso para eso se reutilizan herramientas informáticas y se hace una hipótesis ya que es la existencia del embalse de Vizcarroes el pequeño 35 octómetros cúbicos y se analizan diversos embalses balsas laterales en riego del Alta Aragón esto sería un esquema de ese programa informático a la izquierda del gallo a la derecha del finca todo el entramado de canales embalses y explotaciones esto el ejercicio de justificación técnica es cómico es cómico porque hay muchas infracciones o muchos muchos errores que no entraremos ahora en los detalles si que nombraremos solamente uno el embalse se considera que se empieza a llenar según vemos en esta gráfica o lo cuento porque no se ve en septiembre de manera que el llenado se produce prácticamente entre septiembre y diciembre que son los meses en los que los canales están vacíos están vacíos para limpieza mantenimiento y reparación todavía no hay agua para llenar nada ¿si? pues en esos meses es cuando se pretende según la justificación técnica llenar este embalse aún con todos estos errores el resultado no es favorable al embalse de almudébar sino al embalse de balcuerna es otro embalse lateral que por cierto no se llena con bombas pero pues ya por razones que nadie puede llegar a alcanzar a conocer se decide bueno pues y la justificación técnica dice que hay que hacer almudébar son este tipo de decisiones que vienen previamente dadas y hay que hacer algunos números que las revistan un poco con tecnicismo ¿no? hablaremos ahora de la viabilidad económica este es el elemento de crítica que está más importante la ley de agua es obliga a hacer un estudio un informe de viabilidad económica ¿si? es obligatorio y entre otras cosas en este caso en particular hay que analizar si ese bombeo bueno cuánto vale el bombeo y quién lo va a pagar ¿si? quién va a pagar esa explotación ya que el principio de recuperación de costes impediría al Estado asumir esa factura eléctrica ¿si? tiene que ser el usuario el que lo pague también las vías técnicas aplicables dicen claramente que es necesario incorporar el coste de explotación anual una cantidad variable asociada al consumo energético necesario para el funcionamiento del bombeo es decir hay que poner en ese informe de viabilidad económica lo dicho cogemos entonces el informe de viabilidad económica y en un preámbulo donde está hablando todavía de los aliviaderos ya anuncia el coste económico importante que supone la elevación ya está anunciando efectivamente que aquí hay un coste importante llegó el momento de la verdad vamos a llegar a los números y vamos a ver cuánto vale y luego debería poner quién lo paga ahora se dice what the fuck no que no quiero decir palabrotas ¿sí? 0,00 coste energético de explotación y mantenimiento del embalse de Almudébar que se llena internamente con bombas a ritmo de 24 toneladas de agua por segundo durante 3 meses ¿qué otra cosa podían hacer? esto no es un error esto es un fraude de ley porque la ley está hecha para que este tipo de proyectos no se puedan hacer y entonces cuando llega el momento de cumplir la legalidad bueno pues vamos a poner aquí un 0 y el proyecto es viable alguien podría decir bueno pero si lo van a pagar los regantes pues se podía poner y luego más adelante esto es el apartado 3 en el apartado 5 hay que decir quien lo paga se podría poner y luego en el apartado 5 pues se pone y serán los usuarios los que asuman la factura luego veremos por qué no se hizo así inquieto por esta cuestión me puse en contacto con la persona responsable en confederación hidrográfica del Ebro de este embalse tuve que insistir mucho durante meses mandando un correo mandando otro correo diciendo oye ¿te acuerdas que te mandé un correo? una llamada o no sé qué con esta sencilla pregunta ¿se debía incluir el gasto energético en el estudio de viabilidad en el Marshall Mudevan? no me quiso contestar lo último que me dijo que no tenía tiempo para una cosa que es sí o no o sí o no no tenía tiempo para decir sí o no tenía tiempo para decirme que no tenía tiempo para eso tenía tiempo es tan solo falta de tiempo mi carga de trabajo actual es grande no quería constatar lo que estaba sucediendo y por qué no ponemos que lo pagarán los regantes porque lo vamos a pagar aquí al menos en parte ¿sí? de nuestro bolsillo de contribuyentes por ejemplo y no solo por ejemplo a través de la energía reservada de las explotaciones hidroeléctricas que tienen reservada una parte de energía barata precio de coste para el Estado y el Estado según se firmó a través de un convenio recientemente entre Confederación y Riego del Dragón cede esa energía a los regantes y César Trillo presidente de Riego del Dragón dice que esto beneficiará también a obras de regulación en concreto a la futura balsa de Almudébar ya está cerrado el círculo hemos puesto cero aquello ya coló y ahora vamos a pagarles la luz a estos señores los dos millones y medio de euros anuales el planteamiento del llenado es también un merece un cero en un ejercicio académico establece dos restricciones que resultarán ser incompatibles entre sí la primera se debe llenar entre enero febrero y marzo esto ya entra en contradicción con lo que habíamos visto antes septiembre octubre o noviembre diciembre no ahora se llena en enero febrero y marzo antes esto es cierto no se puede llenar porque los canales están en reparación mantenimiento limpieza hay que quitar lodos hay que sellar fugas hay que hacer mantenimientos pero es que después de marzo empieza la campaña ya ha empezado ahora mismo la campaña de riego ya ha empezado y entonces los canales cada vez más sirven para transportar agua para regar no para transportar agua para almacenar en Almudébar porque son los mismos canales los que hacen la doble función con lo cual hay una ventana de oportunidad muy estrecha en el tiempo para llenar este embalse la segunda restricción es que se debe llenar cuando estén llenos los embalses gratuitos entre comillas los que se llenan solo es por gravedad que en este sistema los principales son sotonera, mediano y desgrado esto es lógico pero no solo es lógico sino que el proyecto lo establece como restricción pero que sucede entonces que como hemos dicho estas dos restricciones son incompatibles entre sí porque en enero que es cuando se supone que hay que empezar a llenar Almudébar todavía no están llenos esos embalses gratuitos ahí tenemos los porcentajes de llenado promedio a 31 de diciembre entonces bueno aquí pone tercera conclusión ya me saltó dos tercera conclusión el embalse de Almudébar se usará poco la primera era que la justificación técnica es incorrecta y la segunda que la viabilidad es dudosa yo ya me obsesioné un poco con este tema hice una nota de prensa con un reto reté públicamente a quien quisiera a un debate público sobre este embals ¿sí? ¿sí? se publicó tal cual ingeniero reto el debate público todo el mundo debajo de la mesa se escondieron el presidente claro si te entrevistan tienes que decir algo ¿qué hizo el presidente de la confederación? don Raimundo la fuente de Dios mentir 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 diciendo que no que es una central reversible no entramos en estos detalles pero no es una central reversible es mentira y don César Prillo presidente de Río lo que hizo fue pues levantar el ala y meter la cabeza y meter la cabeza dentro cuando le invitaron a un debate televisivo en Huesca Televisión donde yo estaba invitado y estaba muy feliz de por fin tener delante a un interlocutor para hablar de estas cuestiones así que la víspera de la grabación de ese debate don César Prillo llamó a los periodistas diciendo que lo lamentaba mucho pero que no podía asistir y entonces le dijeron bueno pues mal de alguien en su nombre no es que este tema lo llevo yo César Prillo no es técnico es un líder es un presidente de una gran organización es una persona con poder pero no es un técnico este tema lo llevo yo esa fue su respuesta tienen técnicos el olor a podrido el estudio de viabilidad económica fraudulento y que por cierto va a llegar a los tribunales a través de ecologistas en acción organizaciones de la actual de su socio llegará a los tribunales para que diluciden si ahí existe un fraude de ley lo firma Federico Ramos de Armas una joya de persona ex secretario de Estado de Medio Ambiente que está hasta aquí con el caso Acuamed que es responsable también era de Acuaes la empresa pública del embalse de Vizcarrués ¿sí? en la gloriosa época del el Ministerio de Arias Cañete que también está en el caso Acuamed que está en los papeles de Panamá que se acogió a la Amnistía Fiscal y que podríamos estar ahora otra media hora hablando de él Iliana Ardiles otra joya de la corona implicada también en todas estas historias aquí los tenemos Federico Ramos César Frillo firmando el protocolo de redacción del embalse de Vizcarrués ¿sí? en esta fotografía hay al menos un corrupto un corrupto conocido voy terminando gracias las empresas adjudicatarias del proyecto y de la obra son Safir Villas y Sogeosa Sogeosa que también por cierto que casualidad está en el caso Acuamed y Safir cuyo expresidente tuvo que admitir once reuniones con Luis Bárcenas como mínimo y cuyo nombre con nombre y apellido figuran los papeles de Bárcenas Luis Rivero y aquí es donde hay que entender este tipo de obras en este tipo de actuaciones ¿sí? estoy terminando reflexiones finales el problema de fondo es la extensión del regadío y creo que es una especie de enemigo común de todas estas luchas ambientales sociales territoriales en el valle del Ebro ese es el problema no hay hoy en día ninguna justificación más allá de un sentimiento de deuda histórica que puede ser revisado o incluso compensado los embalses de Vizcarroix y Almudebar en este sentido serían una pieza más de esa extensión del regadío y con el añadido de esa especulación con el agua para futuros mercados tiene sentido seguir invirtiendo en regadíos deficitarios porque en el valle del Ebro la agricultura regadío es deficitaria por lo menos donde se hace maíz donde se hace alfalfa ya no estoy seguro ya de otros cultivos pero por lo menos en Aragón en Riegos de Alta Aragón en Monegros todo eso necesita constantemente dinero público para existir tiene sentido crear más cosas deficitarias a donde nos llevaría un criterio de racionalidad económica y de adaptación al cambio climático nos llevaría a la retirada a lo contrario a la retirada de los peores regadíos los más salinos los menos productivos la retirada pactada no traumática tome pum deje de regar por favor tome usted este bien cuanto quiere tome y deje ya de regar ganamos todos tome lo que me voy a ahorrar en hacer un embalse y todas las lágrimas que vamos a ahorrar al hacer ese embalse antes de reclamar ya perdón gracias por la paciencia antes de reclamar más agua hay muchas tareas por hacer pero muchas y hablo en particular de Riegos de Alta Aragón hay que hacer auditoría de gestión hidráulica es un mundo oscuro la manera en que se gestiona el agua y ahí hay mucho margen de mejora pero mucho hay que penalizar a que gasta mucha agua igual que se hace en muchas ciudades tarifas progresivas el que rega bien o que no pague demasiado pero que esté echando agua todos los días sin necesidad pues que pague una penalización para eso hay que hacer mediciones precisas de los consumos las balsas laterales son interesantes pero el embalse de Almo de Bar no entra realmente en el concepto de balsa lateral una balsa lateral por lo menos en un concepto originario es una balsa de modulación diaria para hacer flexibles los sistemas eliminar rigideces y con ello eliminar vertidos operacionales echar agua por ahí porque no tiene ningún destino de repente el embalse de Almo de Bar es un almacenamiento anual en este sentido no entraría en ese concepto hay que repensar las modernizaciones porque en Riego del Dragón en el Valle del Ebro las modernizaciones paralógicamente terminan consumiendo más agua que antes de esas modernizaciones básicamente por el cambio en el patrón de cultivos que se produce eso hay que repensarlo regar por aspersión en un valle tan ventoso como el Valle del Ebro pues no es la mejor idea del mundo se empieza a hablar y hay muchas hectáreas en Castilla y León de riego por coteo en maíz porque las pérdidas por evaporación y arrastre en el riego por aspersión pueden ser del 10 o el 15% del agua que se aplica en parcela hay que reivindicar el riego superficial eficiente y moderno que puede ser tan válido como el riego por aspersión y el riego por coteo tan eficiente tan uniforme bien diseñado y bien gestionado en otros lugares como en California tenemos a Pedro Rojo que hablaría mucho más te veo ah bueno pues luego se lo he comentado él sabe mucho de California ¿verdad? y allí podrá decir cómo es el riego superficial terminamos ahora sí y además modernizar no el regadío la presidencia del riego del Alcarabón eso es gracias pero es verdad no es porque tenga cierta edad que no es eso es porque tiene la mentalidad de esos principios del siglo no es no es no es una cuestión de edad es una cuestión de estancamiento en el tiempo hay que cambiar avaricia por solidaridad hay que cambiar prepotencia por diálogo y hay que cambiar bajeza moral porque eso ahora también habla de ética y de moral en estas reclamaciones ¿sí? y hay que cambiarlo por esa nobleza aragonesa de la que tanto se habla y no se ve en el llano no se ve dónde está y como consecuencia de todo ello hay que renunciar en favor del diálogo al uso de la fuerza en recuerdo de todas las personas que han dado su vida por el medio ambiente gracias a todos gracias a todos gracias a todos